Buenas a todos, soy SiriusGoy y este es el séptimo episodio de Amnesia a Machine for Pits. Retomar. ¿Dónde estamos? Ah, si estábamos en el nivel ese en el que dije que quizá sería el final. Porque quedaba como en el mapa ese que siempre sale, quedaba una guarida, o sea, ¿cómo decirlo? Pero, quedaba otra especie de nivel, que son como la maquinaria, la maquinaria del fondo de todo. Como incitando a que ese es el final, porque vamos, más, no creo, si bajamos más llegamos al centro de la tierra. Y no sé, a ver, vamos allá. Comenzamos bien, cargando todo el rato. Aquí pone, los niños bailando. Analizo los periódicos de forma obsesiva en busca de nuevos inventos. Son la arquitectura para evaluarnos a todos, proclama Edwin y Enoch. Juegan ajenos a lo que está pasando. Ni puta idea. Bueno, se supone que estoy en el nivel de las máquinas. Digo yo. No sé qué debería esperar encontrarme por aquí. A ver, una nota. 15 de marzo de 1899. Enrollado en mi litera. Enfermo y empapado de sudor. Limpia en mi cuarto, pero solo puedo oír la voz que proviene de la piedra más gentil. Canta para mí y sueño con una gran máquina. Construiremos un nuevo mundo con las ruinas del viejo. Plantaremos flores en el costillar podrido y las dejaremos crecer para impedir que el cielo caiga. Recuerdo como me susurraba cuando rodábamos enfermos y jadeantes. Y recuerdo cuando llegamos a Southampton. Joder, vaya nombre. Y los dos lloramos, pues era una profanación tal y como me había cantado. Y después vinimos a Londres y la coloqué en la repisa de la chimenea. Entré en la casa, junté a los sirvientes e inicié el proceso para rediseñarlos. Y después fui al jardín y enterré aquellos pequeños cráneos hechos añicos. Bajo los montículos de los rodeados. Rudo. ¿Qué pone ahí? Rudo de Andrus. No sé, para unas plantas, imagínate. No he entendido muy bien el texto. La mitad de las cosas que he leído aquí, de los papeles, que he leído en Amnesia Machine for Pigs, no entiendo muy bien de qué va. A ver, una nota. El corazón de la máquina. La primera vez que dijeron papá, se me derritó el corazón. Como si una sangre helada del suelo se hubiera elevado ante el sol. Para derreterse y agitarse de emoción. Eran inseparables, siempre juntos. Una alma en dos cuerpos. Y el amor me consumía. Moriría por vosotros. Susurré junto a sus pequeños rostros dormidos. Mataría. Traería la desgracia a este mundo con tal de protegeros. He hecho... He luchado por túneles sombríos. Grandes motores con las bestias más terribles. He hecho un pacto y he drenado esta inundación. Y ahora vengo por vosotros, mis niños. Mis queridos niños. Joder, joder. Pero... Este tío... Yo lo que no entiendo es si están vivos o están muertos los niños, de verdad. Me lo tienen que decir ya. Porque en un documento, como ya he dicho antes, salían que estaban muertos. O quizá me lo he inventado yo. Alto, no se permite el acceso a personal no autorizado. Esta es instalación. Por orden de la dirección. Que es joya. Aquí no hay nada. Pero ¿quién coño va a querer llegar hasta aquí, por Dios? Yo que soy tonto y ya está. Y después vinimos a Londres. Tú me colocaste sobre una chimenea y entraste en la casa. Reuniste a los sirvientes y nos pusimos en marcha. Tú y yo para remodelarlos. Y después saliste al jardín y enterraste solo estos pequeños cráneos rotos. Eso no es lo que acabo de leer. Enterraron unos cráneos rotos. ¿Pero cráneos rotos? ¿Pequeños? ¿A qué se refiere? Tiene pinta como si fueran sus niños que cuando... Que murieron. Por tus hijos, Mandus. Para salvarlos del mundo que has creado. Por todos nosotros. Vale, yo he creado todo esto por lo que me ha dicho. Tengo que salvar a mis niños de lo que he hecho. Creo que he creado. Creo que empiezo a entender la cosa. Creo que es como una redención. El que nos estaba hablando... Mira, esto es la maquinaria. El que nos estaba hablando creo que es el saboteador. Quiere hacernos ver lo que hemos hecho. Y quizás quiere... Que retimamos nuestros pecados. O sea, es una suposición. Oh, madre que lo parió. Tienes que tener mucho tiempo y dinero para hacer esta maquinaria. Por Dios. Ahí hay una puerta. Una puerta. A ver, puerta o escalera. Oh, Dios mío. Dios mío, ¿qué lugar es este? Pues, ¿qué lugar va a ser, tío? ¿Lo has creado tú? ¿Te vas a preguntar? ¿Qué pone ahí? Rot Control Room. Control de... O sea, sala de control de no sé qué. Rot. Aquí no hay nada. Aquí. Y no sienten dolor. ¿El proceso es completamente humano? ¿Humano, profesor? ¿Así juzgamos el nivel de sufrimiento aceptable para la condición humana? Pregúntale al mendigo, profesor. Pregúntale al huérfano. Pregúntale a la puta. Pregúntale al hambriento, al débil, al enfermo, profesor. Pregúntale al harapiento. Diles que definan tu concepto de lo humano. Bueno, está claro que creaban monstruos a partir de la combinación de cerdos y humanos. Digo yo. Epe, bebe, bebe. ¿Qué he hecho? No sé si tengo que abrirlas o cerrarlas las bolsas. Parece que no se activa esa. Ese bastardo también ha estado aquí. Estoy en el epicentro de su artimaña. Aquí es donde todo comenzó. Y es aquí donde termina. Voy a encontrar el origen y anularé este inútil sabotaje de una vez por todas. Bueno, bueno. Pues vamos allá, ¿no? ¿Algo más por aquí? Ya está. ¿Para qué vamos a usar escaleras, por dios? Pero el saboteador yo creo que es el que me habla, ¿eh? ¡Ay! Soy tonto. A ver. Aquí. Esto tendría que estar abierto. Ya está, ¿no? Debería estar abierto y ya está, nada más. Perfecto. Subamos. ¿Cómo se subía? No me acuerdo. No, ese no. Click. Ah, vale. Está tocando el teclado y le tenía que dar a click. ¿He venido por aquí? Sí, he venido por aquí. Esto sí me suena. Es que hay veces que hay sitios que no me suenan de nada. Por dónde voy. Recuerdo una vez... Bueno, ahora viene algo importante, creo. Así que no... No voy a hablar. Esto del botoncito. Veamos. A ver. Ahora. Ya. He hecho algo. He hecho algo. Vale. Ahora. Se supone que... Se supone que... Debería activar algo. Está todo bien. Bueno. Vamos a investigar. Iba a decir que hubo una vez en el que fui para atrás en un sitio y dije que por allí no había pasado. Y era el único camino. Y lo miré en el vídeo anterior... En otros vídeos de amnesia de otros youtubers y era verdad. Ese sitio sería como... Había desaparecido y había aparecido otro camino. No sé. Me quedé bastante de verdad. Me extraña mucho. A ver. Control de arranque. Ahora tengo que encontrar los controles de arranque y volver a encender la máquina. Eufórico. Avanzo por estas pasarelas. Ya voy. Ya voy. Cielos míos. Ya casi os he salvado. Cielos míos. Ya os salvo de... Nah. Esto acabará en desgracia. No puedo acabar bien. Rápido, rápido. El aire escasea. La carita se les está poniendo azul, Mandur. Se están ahogando. Se están ahogando. Se están ahogando. Pero ¿desde dónde me estás hablando, chaval? A ver. Y ya se habría ahogado si fuera verdad eso. Bueno, tengo que abrir la máquina esta, digo yo. El azul o el rojo. Papá, papá. Eh, tengo que abrir las dos. Bueno, vamos a ver. No se puede. Ahora, Mandur, liberalos. Liberalos a todos. ¿Cómo? Ah, vale, ahora. He hecho algo. Coño. Uy, uy, uy. No me estoy moviendo yo, ¿eh? Se está moviendo solo ahora. La cagamos, borbacate. Estoy vivo. Vuelvo a respirar. Me levanto. Me levantaré para aclarar los cielos y aclamar las aguas. Acalmar las aguas, perdón. Haré girar la rueda del mundo y encaminaré el futuro hacia la redención. ¿Dónde están mis hijos? ¿Promestís? Me ha llegado el momento. Más cerdo, más cerdo. ¡Más cerdo! No entiendo. No entiendo. No entiendo. Chicos. Chicos, lo siento mucho. No entiendo. off. y apunta pedrín lo sabía estaban muertos y aquel ofriente imagen la madre me parió dios 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 que ha pasado mando un saboteador no puedes entrar no puedes entrar tienes que dormir en el patio cerdo sucio animal asqueroso maloliente niño malo niño pestoso guarro es lo que pone en el loading cargando dios mío que acaba de pasar los niños pero papá no me soy y emergiendo levanté la cabeza hacia el sol implacable y maldije este mundo de dolor y desesperación esta civilización construida sobre los huesos de desechos de desgraciados sobre la avaricia y el orgullo de mambo sosteniendo el huevo de piedra de la chaqueta me despedí de mis hijos con un beso y me arrastre de vuelta a casa a ver los niños están muertos por lo que se ve no no entiendo muy bien la cuestión dios vale niños apartados apartados de mí la madre que me parió tío efe que ha pasado la cabeza de un cerdo joder 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 29 de diciembre de 1899 puede un hombre reconstruirse por completo es posible que un hombre al ver que se ha convertido en que se ha convertido se desmonte completamente y comience a edificarse de nuevo nuestras almas son simplemente esto pequeñas ruedas dentadas y una compleja maquinaria que cumple con una función y que al reflexionar podemos configurar para una nueva tarea puedo un hombre definido por sus acciones definido por lo que ahora encuentran abominable comenzar a sabotear este cuerpo su máquina hasta que vuelvan a encontrar su en movimiento los hijos de su alma puede despertar bajo un nuevo sol un nuevo año un nuevo siglo con esperanza en el corazón al acercar las manos a los cables desnudos me preguntó lo siguiente hay redención posible para una criatura como yo pues de no haberla mejor es morir entre mis creaciones que continuar viviendo como muestra me estoy haciendo teorías o sea me parece que el final es casi seguro o sea que está cerca no sé si en este capítulo en el próximo quien sabe pero me estoy haciendo ideas que pone aquí perdón no puedo ahora está hecho el saboteador vale ahí está es lo que estaba pensando yo traicionado está hecho el saboteador era yo y la voz del teléfono era él pero que hay entre nosotros qué vínculo no puedo ser yo el responsable de todo lo que veo a mi alrededor no consigo recordar no lo recuerdo lo único que tengo es un momento en el que el mundo se dividió en dos partes y las entrañas de la humanidad cayeron desde el orificio desgarrado de mi corazón abierto y creía yo soy el imagino que en algún momento estuvo saboteando la maquinaria que él mismo había construido dónde están mis hijos por qué lo preguntas mando sabes bien la respuesta muertos imagino lo que iba a decir que que está diciendo mierda mierda he perdido el hilo y ahora lo recordaré eso que yo era el saboteador y al subir de alguna manera perdí la memoria como en el primer amnesia que se bebe laudano ay no laudano perdón se bebe una se bebe algo para perder la memoria tampoco entendí muy bien ahora no reflexionaré sobre el primer amnesia pero lo ha hecho para redimirse imagino para morir con su creación 31 de agosto de 1899 los niños son las criaturas más útiles y maravillosas del mundo los pobres desaventurados del orfanato han demostrado ser esenciales en la limpieza de las tuberías de vapor más grandes parece ser que la materia del proceso de matanza puede vaporizarse en la fuente pero vuela por el aire como el polvo y se puso sobre las tuberías ensuciandolas periódicamente cortamos la presión y enviamos a uno de nuestros ratoncitos a las tuberías para que limpien la grasa reconstituida armados con un simple cepillo nuestros pequeños exploradores se aventuran por la oscuridad hacían trabajar a huérfanos para limpiar solo podemos reducir la presión durante un breve periodo por lo que deben ser rápidos para no arriesgarse a quedar atrapados y acabar hirviendo por los vapores calientes cuando corren de nuevo hacia el sistema después enviamos a sus camaradas a que froten y retienen los despojos del refrigerado los supervivientes cuentan que son capaces de llegar a todo tipo de lugares dentro del sistema a través de las tuberías yo sonrío y les digo que me siento muy orgulloso y después se los doy de comer a los cerdos oh dios limpiaban para él y encima les daban de comer a los cerdos voy a sabotear la máquina digo yo por cierto no sé por qué lo estoy haciendo pero ¿qué he hecho? ¿qué estás haciendo cerdito? ¿crees que voy a permitir que me vuelvas a sabotear? quiero a mis hijos, cabrón miserable el que me está hablando es la maquinaria o sea la maquinaria en sí no puede ser se me está yendo la pinza por donde voy por aquí por aquí eb sube uuuh casi me pego una hostia eh eb ahí hay algo un niño muerto les va a poder... ah no es un... un... un oso el fuego purificador siempre quema pequeña mandúl pero renova y purifica ¿te dolió el trinchar la carne febril? ¿te dolió el cortar el pie gangrenado? ¿te dolió el cortar el pie gangrenado? en lugar de eso pregúntate ¿podemos salvarlos? ¿cuándo he dicho yo eso? ese no soy yo no soy yo no veo nada mierda tía puta ya veo menos que vosotros eh no es mi culpa no se ve absolutamente nada se ve una luz al final del túnel y poco más adiós al aguapato ¿qué ha pasado? está en blanco todo hay un cerdo osea hay uno de esos bichos cerdo humano lo que sea y poco más y poco más bueno parece que la historia no ha acabado del todo parece ser que ahora tengo que escapar de aquí o destrozar la maquinaria como sea no lo sé pero aún queda para rato y ya hemos... ya llevamos un ratito así que lo dejaremos hasta aquí y imagino que es seguramente sí el final de este juego está ya el próximo capítulo y si no el siguiente seguro me lo imagino así que muchas gracias por ver el vídeo suscribíos, dadle a like y bueno ya se han refutado un poco mis teorías con los documentos que hemos leído antes pero si queréis no sé complementar mi información y tal lo que he ido diciendo pues lo podéis comentar ¿vale? y si estáis de acuerdo muchas gracias por ver el vídeo como ya he dicho suscribíos, dadle a like y hasta la próxima